Tú conoces a una persona extraordinaria, una persona que te dio su mano desde el primer día, que te miró y te dijo, tú puedes. Una persona que te enseñó mil mañanas y que planificó en sus sueños cómo ayudarte con los tuyos, que te inculcó valores y te entregó herramientas para que desarrollaras tu futuro. Una persona que te mostró el mundo e hizo que tus ideas volaran hacia lugares que nunca imaginaste. Una persona que creyó en ti y te motivó para ser quien eres hoy. Tú conoces a esa persona, tu profe, y hoy tienes la oportunidad de agradecerle. Nomínalo al Global Teacher Prize Chile. Chile premia a sus profesores.